Quiero presentar a Santa, es parte de la directiva aquí, y vamos a hacer algunas preguntas de entrevista. Santa, ¿cuántos años tiene tejiendo? Como uno, 20 años, parece demasiado joven. Bueno, y los proyectos favoritos de tejer, ¿cuáles son? Como huipiles, lienzos, lo que sea, todos podemos hacer. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Voy a filmar un poco más cerquita. Es un huipil. ¿Cómo le ayuda a la familia el trabajo de Yabal? Ah, pues nos está beneficiando bastante por todas esas tareas que nos dan, nosotros siempre sacamos a cada 15 días, a cada semana, lo que Yabal nos pide. Y sí, nos está beneficiando mucho en la familia, nos está ayudando a comprar todos los consumos. Ay, qué bueno. Voy a ver un poquito más. Y hace mucho trabajo con Yabal, ¿verdad? Sí, sí, estamos trabajando bien bien con ellos, porque ellos ya se acostumbraron de venir aquí, y nosotros con ellos así estamos. ¿Y Yabal tiene 8 años trabajando en este sitio? Creo que 10. 10 años. 10 años, muchos años, pues. Ajá, qué bueno. ¿Y cómo ha cambiado el sitio en 10 años? Desde el principio, cuando empezamos a trabajar, casi no teníamos esa experiencia de sacar calidad de tejidos. Pero ahora, cuando ellos llegaron, entonces nos dieron capacitaciones, siempre vienen a dar capacitaciones, y poco a poco ya aprendimos cómo usar los metros. Ajá. Y de ahí ya podemos sacar la medida de lo que ellos quieren. Sí, ahorita ya estamos muy bien. Alyssa me dijo que la calidad de trabajo que ustedes hacen, es una calidad muy fina, muy bien. Ajá, sí, porque siempre en cada capacitación nos recomiendan que hagan bien la orilla, bien los tortados, que no salen hilos, que no se quedan flojos, y así sucesivamente aprendieron las mujeres. Y has visto los productos al final que saben de la tela? Que están en la tienda, los productos como las botas? Sí, con mochilas, bueno, pues sí. ¿Y le gusta? Sí, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias Santa, y lo voy a filmar un poquito más mientras está haciendo esto y finalizamos. Gracias a ti también por la visita. Ojalá que nuestros productos se venden más. Eso, yo también. Gracias. 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 Gracias.